El jugador Charro y ataca a Lovila por medio de Kyle David Hitt, el Berni. Berni García intenta recibir Vallespin, buena penetración, mano derecha, Van de Gita y Canastón de Berni. Un cuarto que tiene el Basque Navarro se debe sobre todo a las seis pérdidas de balón y a, bueno, bajos porcentajes de tiro, un 1 de 5 en triples, muy difícil lo tiene Salimusa para poder con Sidao. Y el rebote para Nacho Vallespin que juega rápido con Berni García. Ataca a Berni que intenta penetrar mano derecha y Canastón de Berni García. Muy merecida esa canasta de Berni García. Intenta dar el balón a su compañero, le mete la mano a Kyle David Hitt, el Musa Konek intenta darse de mano en mano a Arturo Cruz que está muy bien defendido por Berni García. Metido bloqueo Berni, Arturo que se intenta levantar y señala falta personal de Berni. Sí, parece que sí, creativamente. Berni García atacando Cruz a la divisoria. Ahí está el balón para Kyle Hitt. Balón para Berni que se va con mano izquierda, ha tenido que cometer falta personal. No ha subido el luminoso, creo que solo la segunda tensión, Berni García de nuevo. Y canasta de Berni García, mano derecha. Hitt, ahora Alexander va, mueve la pelota Berni García. Nacho Vallespin defendido con bastante intensidad por Javier Lacunza. El balón acaba para Berni, la pelota la lleva Javier David Cazorla. El balón para Berni, Berni que se para, intenta venir a esquina para el niño que sí que ir a Javier Cazorla desde el triple. Qué bien, se ha comido la fuente de Cazorla, Full Good Davis. El balón para Berni desde el triple. Triple de Berni García. En 16 minutos de partido. Se tienen que poner las pilas sobre Lóvila, se puede ir y puede romper el partido. Esta es la dinámica correcta. Acaba de empezar el Lóvila, vaya, robo de cartera de Cazorla. El balón para Berni desde el triple, también se le sale la pelota. Rebotes, Musacone. Bueno muelle de Musacone. Javier Cazorla, el balón para Sidao Santana por arriba. Balón para Berni García, recibe el bloque de Sidao, le intenta doblar en el pick and roll, no consigue recibir. Falta de Musacone. No se calmen por parte de los espectadores aquí del Carlos Astre. Ahí está Berni que se levanta desde el triple. Y dentro. Triple de Berni. En ataque, el balón que lo recibe Fulgut Davids. Fulgut, que deja sentado a su par, intenta irse contra todos. Y le señalan falta personal en el ataque a Chris Fulgut Davids, que definitivamente, por ir demasiado pasada de revoluciones. Y ahí está atacando Lóvila, por medio de Berni. Berni García, que se va de su par. Ahora en la esquina para Diego Siquiras, que finta sobre Cone. Con Cazorla. Harold Cazorla para Berni García. Buen bloqueo de Matt Wilson. Berni que se levanta en el triple, también desde la frontal. ¿Cómo está Berni? El balón que hay de Vigita, que se abre para la esquina. Lo va a lanzar el balón para Berni. Es de afrontar la amenaza. Bombita desde el tiro libre. Que entra. Qué partido más completo está haciendo Berni. No solo porque es el máximo atador del equipo. No un susto en cualquier momento. Harold Cazorla que presenta con la mano izquierda. Balón para Berni en el triple que se levanta. Y se le escapa el balón. Ahí está Harold Cazorla. Berni García saliendo de los bloqueos. El balón a la esquina. Para back. Gittel. Para Berni García. Solísimo en la frontal. Falla. Pasito. A falta de 5'40. Berni García recibe el bloqueo de Matt Wilson. Se va por la derecha Berni. Dicen que esto, efectivamente. Ninguna duda. Y ahí está. Atacando el Basque Navarra. Por medio del Fútbol Davis. Que se tropieza bien defendido por Berni García. Y ahí está. Berni. Que juega con Kurt Hittel. Hittel con Harold David Cazorla. De nuevo balón para Berni. Jugando por fuera. Con Juta Bula. Ese buen balón interior para Alexander Bach. Caro pasado. Y qué buena canasta. Asionante. Lo único del Basque Navarra hoy. Porque el Fútbol Davis está muy apagado. Y banda Alexander Bach. Intenta recibir Berni García. El balón para Berni. Berni que penetra con la mano izquierda. Intenta colarse. Qué tapón ha recibido por... Excepto el tiro exterior. Evidentemente todas las facetas del juego. Berni. Decido lo que es de Matt Wilson. Y es pie de Musa Cone. Bota en el pie. ¿Cómo está Kyle David Hittel en el de New Braunfels? El tejano. Madre mía cómo está Kyle. Falta personal ahora. El balón para afuera para Berni García. Intenta penetrar. Recupera Berni. A falta de un segundo. El rebote para Harold Cazorla. A falta de un segundo. Lo que se dice él chiste. 移ó a la nota favorita. Lo que se dice él. Él es un segundo hacia atrás. Y el tiempo de un segundo.